Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo encontré, que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Somos que lo vengo a venerar, porque solo mi Dios te podrá salvar. Vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar, yo lo encontré, yo lo vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar, yo lo encontré, yo lo vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar, yo lo encontré, yo lo vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar, yo lo encontré, yo lo vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar, yo lo encontré, yo lo vengo a venerar, porque soy mi Dios, me podrá salvar. Soy del sorteo por amor, y a mi reto hacia mi Dios, Soy del sorteo por amor, y a mi reto hacia mi Dios, y en mi danza la esperanza, es golaza y es tu amor, Soy del sorteo por amor, y a mi reto hacia mi Dios, y en mi danza la esperanza, es golaza y es tu amor, ¡Elección!